Por aquí te canta Luis Anthony. Comparte con un hombre. Nadie. Usted no sabe. Así que eso mismo hizo Rosselló. Rosselló dijo, no, no, que muestren la evidencia. Entonces, ¿sabes quién era la primera corrupta? Cuando él abrió la puerta. Rosselló abría la puerta así. Rosselló estaba, mira, ahí en fortaleza. Rosselló hacía... Y así, le abría la puerta y la primera puerta. En la mano derecha estaba Angie Rivera, una corrupta. Y él decía, no, 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 eso es... Oye, Rosselló nunca se dio cuenta que ya tenía un Mercedes. Y después de eso, una muchacha pobre. Mercedes era, no, no es Agüero. Perdón. Es que yo no sé de más qué carro así. Entonces, ¿qué pasa? Que eso de poner las manos en el fuego, señor gobernador, cuando usted es electo gobernador, usted no pone las manos en el fuego por nadie. Por nadie. Usted está ahí para... Precisamente, cuando usted decide correr para un puesto político, usted acaba de decir, el pueblo va por encima de mi familia, de todo. Es lo primero. Lo próximo, que el gobernador... Dice que su hermano compareció como testigo y se le informó que no es tarjeta de la investigación. Como dice la prensa. Y aquí es la parte importante. Pónmelo a favor, donde dice en tono molesto. En tono molesto. Ahí está. En tono molesto. Dio a entender que el abogado de Hernández Pérez, Osvaldo Carlos, os vio informar a la prensa quién pagó por las vacaciones para crear un ambiente de chisme. Y voy aquí. Alejandro, dice... La fuerte sabe que cada cual pagó lo suyo. De hecho, no solamente Wilma y yo pagamos lo nuestro, nos quedamos en un timeshare que Wilma y yo tenemos desde el año siguiente que nos casamos. Ok. Vamos a parar aquí porque se me acaba el tiempo y no quiero irme sin decir esto. Sí, yo sé que se va a acabar el tiempo. Ok. Gente. Señor gobernador. Lo importante hoy no es si usted está chismi, si esta mañana el cereal estaba duro, si esta mañana la avena estaba sabría. A nosotros no nos importa si usted estaba molesto, enojado o enchismado. Al pueblo no le importa eso. Lo que el pueblo quiere saber es otra noticia. ¿Cómo es que en estas navidades que usted acaba de decirle al país que a lo mejor hay reducción de jornada, que va a haber cierre de gobierno, que no hay para pagar el bono, que no hay para pagar los reintegros. Tenemos al director de su campaña, de tu campaña, Alejandro, con contratos por 5.4 millones de dólares. Eso es lo que el pueblo quiere saber. Y yo hubiera esperado, gobernador, que si usted va allí a darle la cara a la prensa, usted no fuera a decir ¡Qué malos son las prensas! ¡Muy chismi! Eso es de una actitud de un niño. Eso lo pueden esperar de J. Fonseca con un chamaquito del barrio de Belsoloneso. Pero no es el gobernador de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico tenía que ir allí y decir mira, aquí están los contratos de mi recaudador de campaña y vamos a demostrarle a ustedes chavo a chavo que esto era indispensable. Porque es que él es tan bueno, Erick Reyes, es tan y tan brutal, es el caballo, es el mejor, es el papahupa de la matica. Y hay que demostrarlo. Pero gobernador, usted no hizo eso. Usted me echó a hacer el fango a decir que no son investigados. ¡Qué cool todo eso! Que su hermano es bueno y que Jesús Manuel es bueno. ¡Chévere con todo eso! Me importa tres pitos. Me importa que los chavos del pueblo de Puerto Rico se usen bien. Y usted hoy no explicó ¡Uy, uy! Usted no explicó por qué había que... Oye, el que le recoge los chavos, el que le dirige la finanza a Alejandro, pero de repente gana Alejandro y dos días después montó una corporación y par de días después logró un contrato con el gobierno. Eso no lo explico. ¿Le habrá hecho un acto de magia? ¡From the horse's mouth! ¡You're the horse!